Esta zamba, mijo, yo a usted le dedico Le empecé una tarde que lo vi llorar Cuando el saino bueno que tuvo de chico Se fue a la barranca cansado de trotar Cuando el saino bueno que tuvo de chico Se fue a la barranca cansado de trotar Qué triste sus ojos, qué lerdo su paso Usted como siempre le gritó, aquí estoy Pero el pobre viejo caballo buenazo Ni quiso decirles hermano, me voy Pero el pobre viejo caballo buenazo Ni quiso decirles hermano, me voy Me han contado, mijito, póngase contento Que allá en las alturas el gran tatadio Lo tiene en un campo de pasto tan tierno Como sus cuidados, como usted lo crió Y un recaudo estrella le pone en la noche Pa' que usted no vea de aquí recto soy Segunda Si canta esta zamba no se le haga extraño Que tal vez un sonso se ponga a reír Es tan poca cosa que muera un caballo Solamente un criollo lo puede sentir Es tan poca cosa que muera un caballo Solamente un criollo lo puede sentir Que deseen sus pagos, trabaje su tierra Abrace sus cosas, siéntalas así Que en todo lo noble Que en ella se encierra Nos goce y nos duela Muy adentro aquí Que en todo lo noble Que en ella se encierra Nos goce y nos duela Muy adentro aquí Me han contado mi hijito Póngase contento Que allá en las alturas el gran tatadio Lo tiene en un campo de pasto tan tierno Como sus cuidados, como usted lo crió Y un recaudo estrella le pone en la noche Pa' que usted lo vea de aquí recto soy Lo tiene en un campo de pasto tan tierno Lo tiene en un campo de pasto tan tierno